Una persona llamada Nicolás Pulise Gualdemar fue declarada inimputable. Esta persona apuñaló con este cuchillo, todavía tiene las marcas de sangre, Diego, a cuatro vecinos de Berizzo. Esto ocurrió en septiembre pasado, el 3 de septiembre pasado. Y ahora la justicia lo declaró inimputable y lo mandó a que sea internado en un instituto neuropsiquiátrico. Esto todavía sigue siendo un peligro para terceros, pero no va a continuar el proceso penal en su contra. Repito, apuñaló a cuatro personas el 3 de septiembre en la zona de Berizzo y lo mandan a un neuropsiquiátrico porque la justicia, a partir de una serie de estudios psiquiátricos y psicológicos que le hicieron a este joven Nicolás Pulise Gualdemar, consideró que el ataque contra cuatro personas acuchilladas con este puñal con este cuchillo de carnicero que estamos viendo en pantalla, que le secuestraron minutos después de la agresión, todavía manchado con sangre, Diego, para la justicia este hombre no va a ser castigado penalmente, pero sí se consideró que continúa siendo un riesgo para sí y para terceros, así que va a quedar internado en un neuropsiquiátrico. ¿Esto significa que considera la justicia que no pudo comprender esta persona la criminalidad de sus actos al momento del ataque? Está ubicado en tiempo y espacio, por eso yo les digo a ustedes, cuidado con lo de Mar del Plata, cuidado con lo de Lucía Pérez, porque casos que aparentemente son obra de gente que son psicópatas, terminan dándose vuelta con los estudios psiquiátricos. Pero Gustavo, después lo vamos a discutir, porque el caso de Mar del Plata es... Acá se pone en plata, Diego. Es fácil de deducir, son dos psicópatas que le hicieron de todo a Lucía. Está bien, pero acá se pone en plata, puede pasar cualquier cosa. Yo te digo, hay que seguir atentamente en lo de Mar del Plata. Muy bien, reiteramos, el ataque ocurrió en Berisso, apuñaló a cuatro personas y lo declararon inimputable. ¡Gracias por ver el video!